La visión borrosa podría ser el síntoma inicial de una diabetes, no suele ser frecuente y muchas veces no da síntomas, pero si hay una elevación brusca del azúcar o de la glucosa en la sangre o incluso lo contrario, una bajada de azúcar, puede dar lugar a visión borrosa, deformada, ondulada, distorsionada y esto provocar problemas para leer, para escribir o para ver detalles, puede alterar la calidad de vida de la persona. Aquí lo que hay que hacer es controlar este nivel de azúcar en la sangre con insulina, con el tratamiento correspondiente y esto se irá normalizando y la visión volverá a la normalidad. En el caso de que sea una hipoglucemia, pues corregir esta hipoglucemia que muchas veces puede ser por un exceso de tratamiento antidiabético en el caso de que seas un diabético. El tema es que esto sería un síntoma a corto plazo por un hinchazón que se produce por acúmulo de líquido en la lente que hay en la parte anterior del ojo y esto hace difícil que se enfoque la visión en cuestiones o en objetos concretos y esto dará lugar a la visión borrosa. Es importante que si te tienes que controlar la visión o tienes que graduarte concretamente las gafas o las lentillas, que esto lo hagas cuando tengas bien controlado el nivel de azúcar en la sangre para evitar que esta graduación no sea del todo correcta y después cuando normalices el azúcar en la sangre resulte que estas gafas no te van del todo bien. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Un segundo síntoma son las moscas volantes, que esto quiere decir que ves como unos puntitos negros en el campo visual y a veces puedes ver como unos filamientos, como si estos puntos negros se fueran desplazando. Esto entra dentro de lo normal durante el envejecimiento, conforme nos vamos haciendo mayores podemos ver cuestiones de este tipo que en términos médicos se llaman miodesopsias y así lo verás en los informes, pero que esto si tienes diabetes y no la tienes bien controlada podría aumentar y ser más exagerado. Entonces es un punto a tener en cuenta si ves que empieza esto a aumentar mucho. Un tercer síntoma son los destellos luminosos, que es ver como unas lucecitas en algún punto del campo visual y esto puede indicar un desprendimiento de retina, que es la parte posterior del ojo y puedes perder la visión. Es decir, que esto es una urgencia y hay que visitarse por el médico y revisarlo por el oftalmólogo. Cuidado que esto también se ve en el aura de algunos tipos de migrañas y es una situación distinta. Si tienes diabetes y tienes una diabetes mal controlada, hay que ir al tanto con este tipo de síntomas, pero esto también hay que tenerlo en cuenta si no tienes diabetes. Con el paso de la edad podría ser que en algún momento tengas un problema de este tipo y esto podría indicar un desprendimiento de retina y hay que revisarlo inmediatamente. El nombre técnico a esto es fotopsias. Un cuarto síntoma es la pérdida de visión progresiva. Hemos dicho que puede afectar a la lente que hay en la parte anterior del ojo porque se hinche y dé lugar a una visión borrosa, pero esto será a corto plazo y si se corrige esto mejorará. Pero si no hay un buen control de esta glucemia y hay altibajos y esto va evolucionando conforme pasa el tiempo, la diabetes va afectando tanto los vasos sanguíneos como los nervios y también afecta a los vasos sanguíneos y a los nervios que tienen relación con los ojos. Y con el paso del tiempo esto dará lugar a una pérdida de visión progresiva. Por eso es importante controlar bien los niveles de glucemia. Un quinto síntoma son cambios bruscos en la visión en forma de manchas oscuras o de sombras de forma más o menos irregular y esto puede pasar de forma brusca o de un día para otro y se debe a los mismos motivos que hemos comentado antes de falta de control del azúcar y que este va lesionando los vasos sanguíneos, los nervios y la parte posterior y otras estructuras del ojo. Un sexto síntoma pueden ser cambios en los colores, que lo veas todo como más desteñido o te cueste distinguir entre los diferentes colores, incluso puedas tener dificultad para ver por la noche. Un séptimo síntoma puede ser ver halos alrededor de las luces o con un mayor resplandor, incluso tener una mayor sensibilidad a la luz de lo normal. Esto puede ser por una afectación del cristalino, que es la lente que está en la parte anterior del ojo, que se va volviendo más opaca por una catarata que la diabetes o el azúcar alto predispone a tener este tipo de problema. Un octavo síntoma puede ser el empezar a tener una visión doble, sobre todo en un solo ojo, porque se está afectando la lente de la parte anterior del ojo, una catarata, que es lo que hemos comentado antes. El noveno síntoma es la pérdida de visión periférica, es decir, que empiezas a tener una visión túnel y por la periferia empiezas a ver borroso o incluso a no ver nada. Esto puede ser por un aumento progresivo de la presión dentro del ojo. Un décimo síntoma es el enrojecimiento de alguno de los ojos con dolor ocular, incluso puede presentarse con dolor de cabeza e incluso con náuseas y vómitos, que esto nos indicará un aumento brusco de la presión dentro del ojo, sería un glaucoma agudo. Y esto puede ser por un mal control con el paso del tiempo de la diabetes, aunque por supuesto esto se puede presentar si no tienes diabetes. Entonces hay que estar al tanto y hay que tener un buen monto. ¿Qué enfermedades del ojo puede tener la diabetes? En primer lugar, lo que hemos dicho de la hinchazón del cristalino, cuando hay un aumento muy elevado de azúcar en la sangre, una hiperglucemia importante, que aparte de poder presentarse con los síntomas típicos, estos de más sed de lo normal, orinar más de lo normal, una micción excesiva, o incluso la pérdida de peso, incluso comer más de lo normal, puedes tener también una visión borrosa porque se hincha el cristalino, que es la lente esta que está en la parte anterior del ojo, y esto dará lugar a una visión borrosa. Esto se controla y ya está, es decir, con el tratamiento mejorará. No es que sea una enfermedad, sino que es un síntoma que se produce. Pero enfermedades propiamente dichas, en primer lugar está la retinopatía diabética, que es una afectación del fondo de ojo, ya hemos dicho que por afectación de los vasos sanguíneos, por culpa de la diabetes, del azúcar alto mantenido en la sangre, pero también pueden afectarse los nervios. Esto dará lugar a cambios progresivos en los que puede haber unas dilataciones como unas ampollitas en los vasos sanguíneos de la parte del fondo del ojo, incluso puede haber pequeñas obstrucciones, y esto va a dar problemas. Con el paso del tiempo puede haber una proliferación de vasos sanguíneos, que son anómalos, y esto dará lugar a más problemas. Una situación particular es el edema de mácula, que sería una hinchazón, un acúmulo de líquido, en la mácula, que es una estructura que está en la parte central de la retina, y esto da muchos síntomas oculares de visión borrosa y algunos de los síntomas que hemos comentado antes. Después tenemos el glaucoma. El glaucoma se puede producir también con el paso del tiempo, con la diabetes mal controlada, y tienes un riesgo mayor a una persona normal. Con el paso del tiempo, si se forman estos nuevos vasos sanguíneos anómalos que hemos comentado y se afectan en la parte anterior del ojo, puede dar lugar a un aumento de la presión intraocular dentro del ojo, y esto además, con este aumento de presión, dará lugar a síntomas como algunos de los que hemos comentado, y puede afectar a su vez al nervio óptico y puede dar lugar a más problemas. Es que es como un círculo vicioso, por eso hay que tener un control de todo esto. Y también hay un mayor riesgo de cataratas respecto a la población normal, que las cataratas son una opacificación del cristalino. Esta lente que está en la parte anterior del ojo se hará más densa y esto dará lugar a problemas de visión, visión borrosa. Esto pasa con la edad, pero en el caso de que tengas diabetes, si está mal controlada, pasará con mayor probabilidad. O sea que es muy importante controlar la diabetes. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar estos daños oculares causados por la diabetes? Está claro que en primer lugar lo que hay que hacer es mantener estables los niveles de azúcar o de glucemia o de glucosa en la sangre. ¿Cómo? Siguiendo las recomendaciones y los controles por tu médico de familia, la enfermera, el endocrino o el profesional de la salud que lleve tu caso. Esto se tiene que hacer por cambios en la alimentación, ajustados a tus circunstancias individuales, los cambios en la actividad física, también recomendados en tu caso y adaptados a tu caso. También dejar de fumar y de consumir sustancias tóxicas porque el tabaco y cuestiones de este tipo perjudican también la salud. No solo ocular, también para el control de la diabetes y para la formación de placas de ateroma, de aterosclerosis, pues es muy importante evitar el tabaco y sustancias de este tipo. Usar gafas de sol también es interesante según las circunstancias para evitar el daño causado por los rayos ultravioleta. Después es muy importante controlar la hipertensión, la presión arterial, tenerla bajo control porque si sumas a la diabetes la presión arterial elevada, esto aumenta el riesgo de lesiones a nivel ocular y también en otras partes del organismo. O sea, la presión arterial hay que controlarla. Y también es importante controlar el colesterol y llevar un estilo de vida saludable, como vamos diciendo. También el hacer los controles oftalmológicos reglamentarios según los protocolos que haya en cada área de salud o en cada zona o en tu país o en tu región, de forma que sigas estos controles y te explorarán el ojo, mirarán la presión que hay en el ojo, mirarán el fondo de ojo, harán una retinografía o las pruebas que consideren oportunas. En el caso de que encuentren algún tipo de lesión o algún tipo de problema, pondrán el tratamiento adecuado, el tratamiento correcto que sea necesario para el tipo de lesión que tengas y para evitar que progrese y pararlo lo máximo posible. Pero lo básico y fundamental es controlar el azúcar, el colesterol, la presión arterial y controlar el consumo de sustancias tóxicas y realizar actividad física. Y por supuesto, lo que comentamos siempre de aprender a relajarse, a dormir bien y a llevar un estilo de vida saludable. Y te dejo aquí otro vídeo sobre síntomas peligrosos que se pueden presentar en la diabetes y que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.